Existen espacios abandonados que están a la intemperie, o simplemente son utilizados para beneficios de algunos vecinos. Por ese motivo, la Municipalidad Provincial de Satipo, a través del Área de Parques y Jardines de la Gerencia de Servicios Municipales y Manejo Ambiental, viene realizando trabajos de recuperación de espacios para el ornato de nuestra ciudad. El objetivo es recuperar las áreas verdes, y bueno, anteriormente era un basural. Desechaba personas, fogeando su basura, toda esa parte de ahí, el monitoreo donde se encuentra, entre los cargos que ingresan y salen, esa parte estamos recuperando las áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud prevé que las áreas verdes dentro de una ciudad tienen que ocupar el 30% del espacio, es decir, 70% sería infraestructura en la que las personas habitan, hacen sus actividades, y 30% deben ser espacios verdes que generalmente son utilizados como espacios de esparcimiento. Las áreas verdes en la ciudad son vitales para fortalecer la capacidad de defensa ante la radiación solar, y lo que se busca es implementar esos espacios para forestarlo y mantenerlo adecuadamente. Otra manera de medir también un indicador de calidad es que por cada habitante se prevé que debe haber 10 metros cuadrados de áreas verdes, por cada habitante. Entonces la pregunta es, dentro de la ciudad, ¿cuántos metros cuadrados de áreas verdes tenemos? Y las áreas verdes no solo tienen que ser aquellas que provee su gobierno local, sino son las áreas verdes que las viviendas deben de tener dentro de sus casas. Según se dio a conocer que la zona de intervención lo constituye en el parque principal, José Olaya, el terminal terrestre, entre otras áreas. El presente año hicimos el inventario de áreas verdes la que tenemos. Necesitamos recuperar más de 7.000 metros cuadrados de áreas verdes. Este año estamos empezando una formulación de un proyecto que nos permite al año siguiente hacer algunas inversiones en mejorar las áreas verdes y hacer el equipamiento del personal, porque queremos y deseamos mecanizar todos los servicios para no estar perdiendo tiempo solo con las tijeras, que nos faltaría mucho recurso humano. Vamos a mecanizar el servicio, es lo que deseamos, y eso es de un proyecto. Entre tanto, nuestro personal sigue haciendo los trabajos de mantenimiento tradicional, como el que venimos haciendo. Por otro lado, el funcionario remarcó en su petición de que la población tiene que cuidar las áreas verdes. Según manifestó, constituye en el pulmón ambiental y destacó que todo lo recuperado va a servir para mejorar el ornato de la ciudad.